En Buenos Aires está Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados. Sergio, ¿cómo le va? Buenas noches. Gracias por estar en el programa. Por favor, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Un gusto saludarlo a usted y a toda la audiencia. Gracias. Sergio, usted está convocando un acuerdo político para después de las elecciones con la oposición, con los empresarios, también con los trabajadores. Entiendo que los temas fundamentales son endeudamiento, reducir y restringir la toma de deuda a necesidades de infraestructura y no a cuestiones de cuenta corriente, también usted quiere impulsar temas de desarrollo económico, seguridad ciudadana, pobreza y educación, entre otros. El alcalde de Buenos Aires, que es el líder de la oposición, Horacio Rodríguez Larreta, dice que nadie lo ha convocado a un diálogo y también el presidente de los radicales, Alfredo Cornejo, dice que el gobierno ya no tiene autoridad moral. La convocatoria la va a hacer el presidente pronto, Sergio. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que efectivamente en el medio de un proceso electoral, obviamente que la oposición puede plantear sus resquemores, sus dudas, o ponerse a refractaria, porque trabaja más pensando en cuidar sus votos que en la cuestión institucional del día después de la elección. Pero claramente nuestra responsabilidad trasciende la elección del 14 de noviembre y Argentina necesita definir alrededor de algunos temas que son centrales para el desarrollo económico de la Argentina acuerdos de política de Estado, acuerdos entre gobierno, oposición, empresarios y trabajadores. Acuerdos alrededor, como bien decía usted, de los temas de deuda. Argentina tiene inexorablemente que restringir al Estado a tomar deuda en los casos en los que hay inversión en infraestructura, en educación, en los temas que tienen impacto intergeneracional, y salir de la lógica en la que los gobiernos toman deuda para financiar gasto corriente, porque eso va a ser a la fortaleza de la moneda, pero además va a permitir tener previsibilidad de largo plazo. Argentina debe hacer un acuerdo alrededor del tema endeudamiento. Recordémosle a los televidentes que hoy casi el 40% de la cartera de crédito del FMI está en poder de un solo país, que es la Argentina, producto de una operación de crédito a las apuradas que se realizó hace aproximadamente 3 años atrás, 4 años atrás, y que generó un estrangulamiento en la capacidad de pago de la Argentina en mediano y largo plazo. El año pasado Argentina reestructura su deuda con los bonistas privados, pero todavía tiene que resolver su operación de crédito con multilaterales. Ese es un tema que debe tener acuerdo de gobierno y oposición. La generación de empleo. En el año 2002 la Argentina tenía aproximadamente 2 millones de programas sociales que de alguna manera funcionaban como una herramienta o como un paliativo por la pérdida de empleo que se produce en la implosión del año 2001. En el año 2015, luego de una curva de recuperación del empleo, habíamos llegado a apenas 150.000 programas sociales, pero en el año 2019 ya superamos los 800.000 programas sociales y con el advenimiento de la pandemia y la caída que tuvimos en la Argentina y en el mundo del empleo, se superó el millón de programas sociales. Hoy el presidente, hoy casualmente, firmó un decreto para reconvertir los programas sociales en programas de empleo, que lo que permite es que esa ayuda, ese aporte que hace el Estado sea tomado como parte del salario del trabajador y el empleador complemente ese salario, tenga un beneficio impositivo en materia de lo que son impuestos de la seguridad social y el trabajador pueda realizar su aporte y tenga su seguro. Ese es un tema que claramente la salida hacia el empleo requiere de acuerdos y de políticas de largo plazo. El tema educativo, inexorablemente somos convivientes de la revolución de la tecnología y el conocimiento, y así como a la luz de la revolución industrial nació un sistema educativo que establecía módulos, presentismo, uniformes, horarios que estaban asociados a la salida del alumno del educando hacia la fábrica. Hoy tenemos que construir un sistema educativo asociado a esta revolución de la tecnología y el conocimiento de la que todos somos convivientes. Esos y otros tantos temas, Argentina es la segunda reserva mundial de litio, la Patagonia argentina es la que mejores condiciones tiene de desarrollo del hidrógeno, de las tecnologías, de las nuevas energías. Creo que eso requiere políticas de Estado, requiere acuerdos, porque da previsibilidad a largo plazo en inversiones que impactan a 20 o 30 años. Tema medio ambiente. Hace poquitos días participé del G20 de Presidentes de Parlamentos. Y Argentina, como usted bien sabe, es acreedor en materia ambiental y deudor en materia financiera. Y claramente esa sostenibilidad a la que contribuye ambientalmente Argentina en el orden global y que tiene ahí en las emisiones de metano, producto de la cantidad de cabezas de ganado que tiene la Argentina, una alarma encendida, requiere que tengamos una política en materia de ley de bosques, inversión en todo lo que tiene que ver con captura de emisiones de metano para poder sostener esos niveles que Argentina tiene ambientalmente. Estos y otros temas que inclusive pueden ser a propuesta de la oposición y no desde lo personal, hablado con el Presidente, con la Vicepresidenta, después de la elección del 14 de noviembre van a ser parte de un acuerdo con la oposición. Usted quiere quitarle presión fiscal a la clase media, pero Argentina es un país donde uno paga muchos impuestos, incluso los que pagan impuestos están pagando los impuestos de los que no están pagando los trabajadores en negro. En un país con un fuerte déficit fiscal hoy día, ¿cómo se financia un recorte de impuestos a la clase media? Le pido, por favor. Bueno, en primer lugar, Argentina lo que tiene es una matriz tributaria regresiva. Tenemos sectores que efectivamente por evasión, por ilusión fiscal, terminan no cumpliendo sus obligaciones con el Estado, y el Estado tiene herramientas endebles en términos jurídicos. Yo siempre digo que en la Argentina vamos a empezar a tener cumplimiento efectivo del pago de impuestos el día que, digamos, pase como pasa en su país o en el país donde usted vive, que se vaya a preso por no pagar impuestos. En ese momento vamos a tener menos ilusión. Y además tenemos un dato adicional. En términos de PBI somos el país con mayor nivel de formación de activos externos. Esto inexorablemente nos obliga a ir teniendo una progresiva disminución de la presión tributaria, pero a la par un cuidado de las cuentas públicas. Por eso, eso también, como tiene, digamos, un cambio de matriz y una progresividad en el tiempo, en un país con alternancia democrática requiere de acuerdos de gobierno y oposición. Sergio, vamos a hablar al regreso de la pausa sobre la lectura que usted hace sobre la derrota electoral del peronismo, pero marcamos la primera pausa. Estoy conversando con Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados de Argentina. Pausa y ya regreso. Estoy conversando con Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados. Se encuentra en vivo desde Buenos Aires, precisamente desde el Congreso de la Nación. Sergio, recientemente usted dijo que al gobierno le había ido mal en las elecciones porque no se habían comunicado bien ciertas cosas, como por ejemplo la respuesta frente al COVID. Es cierto que se actuó en muchos casos productivamente, pero le recuerdo que los argentinos estuvieron encerrados larguísimos meses y eso pudo haber generado algún trauma económico, psicológico, y más allá de que todas las economías en el mundo se han visto afectadas por la pandemia, ¿no cree usted que la longitud de este confinamiento, que además produce, digamos, consecuencias económicas en el trabajador de a pie, también pasó la cuenta, pasó la factura, como se dice por allá? Sin dudas, sin dudas que hay una suma de factores que nos pasaron la factura. Claramente, además, el sistema sanitario argentino no estaba preparado para enfrentar la pandemia. El gobierno tuvo que invertir enormes recursos para tratar de multiplicar por tres las camas de terapia. Eso hizo descuidar o desatender otras cuestiones y apostar fuerte a que el confinamiento fuera el instrumento que evitara los contagios. Pero claramente la sociedad nos pasó un mensaje, nos pasó, como dice usted, la factura, y lo que tenemos que hacer es tomar nota de esa factura y volver al sendero de crecimiento y al sendero de recuperación del ingreso, porque claramente en el 2019 los argentinos nos votaron para recuperar su ingreso, su poder de compra y la actividad económica de la Argentina. Ahora, este año, según consultoras privadas, ha caído el consumo. El país se enfrenta a momentos bastante complicados, Sergio, mucho más complejos que durante los dos últimos años de la gestión de Macri. El Fondo Monetario va a condicionar, eventualmente, a un acuerdo, a un ajuste. Eso es evidente. Entonces, no se vienen días fáciles para la Argentina después de las elecciones. Y en ese contexto, ¿por qué usted, y le pido, por favor, que me responda con la mano en el corazón, que a veces a los políticos les cuesta eso, ¿por qué usted, según dice la prensa local, quisiera ser superministro de Economía? Déjeme decirle que acá en Estados Unidos lo deberían con muy buenos ojos, ¿eh? Primero, soy presidente de la Cámara de Diputados, tengo una responsabilidad, soy parte, además, de una coalición de gobierno que tiene roles muy definidos y mi responsabilidad hoy es presidir el Parlamento Argentino. Pero no tengo ninguna duda de que la economía argentina tiene vectores enormes para crecer, para recuperarse en el mercado interno, que representa el 70% del Producto Bruto Interno, pero además también para aumentar la facturación a partir de la mejora de sus exportaciones. Cuando uno mira la ley de agroindustria que hoy está en marcha, en discusión en el Parlamento, calcula que podemos aumentar entre 14 y 18 mil millones de dólares en tres años las exportaciones, agregándole valor al campo, a las proteínas. Cuando uno mira el sector hidrocarburos, uno calcula que podemos ir entre hidrocarburos, minería, y hidrógeno, podemos ir en tres años a más de 15 mil millones de dólares de inversión. Es decir, la economía argentina tiene instrumentos, el turismo, la generación de inversión pública, dos puntos y medio del Producto Bruto, el año que viene van a estar afectados, solo inversión pública a partir de una decisión del presidente de incluir en el presupuesto mucho de lo que ustedes llaman New Deal, de reactivación a partir de inversión pública y generación de empleo. Y entonces, inexorablemente, la economía argentina tiene potencial. Y además, hace un ratito hablábamos de la formación de activos externos, que es el ahorro de los argentinos o en el colchón o con cuentas en el exterior. Si la rueda de la economía argentina toma impulso, se produce inmediatamente un proceso de desahorro y de inversión que tiene que ver con los argentinos que son emprendedores, que tienen ganas de generar negocios, que tienen ganas de producir y que lo que necesitan es reglas claras. Por eso también es tan importante que haya un acuerdo y previsibilidad entre gobierno y oposición para que haya ánimo de inversión para el futuro. Claro, pero también hay que enfrentar otros temas que tienen que ver con, por ejemplo, la inflación, el retraso cambiario y, por supuesto, la competitividad. Pero déjeme llevarlo a otro tema. Tras la derrota electoral, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se desmarcó con su carta pública, pero ella también es parte de su coalición. Tiene un diálogo fluido con el presidente, ella lo decía en la carta. Tiene gente de su confianza en el gobierno. El presidente firma, pero la presidenta no es Cobos, no es Amado Boudou, no es Daniel Scioli. En su carta dijo, y cito lo siguiente, también señalé que creía que se estaba llevando a cabo una política de ajustes fiscales equivocada que estaba impactando negativamente la actividad económica y, por lo tanto, en el conjunto de la sociedad y que, indudablemente, esto iba a traer consecuencias electorales. No lo dije una vez, me cansé de decirlo, y no solo el presidente de la nación. Este es solamente uno de los tantos párrafos. Le pregunto, Sergio, ¿le falta un poco de humildad o quizá más solidaridad a la presidenta? Porque los triunfos son compartidos, pero me parece que también las derrotas deberían serlo, ¿no? A mí me parece que en América Latina nos tenemos que acostumbrar a lo que representan las coaliciones de gobierno, donde se producen, de alguna manera, tanto de gobierno y de oposición, ¿eh? Porque en la Argentina, en Chile, en Uruguay, y podría seguir dando ejemplos, lo que se van dando es conformación de grupos de interés alrededor de fuerzas políticas. Que eso tiene que ver, además, con las democracias jóvenes que tienen nuestros países. Y hay una generación de dirigentes hijos de la democracia que, de alguna manera, tenemos una cultura más de diálogo, pero también hay una generación de dirigentes con más historia política que plantean con vehemencia y personalidad sus discusiones. Y me parece que nos tenemos que acostumbrar y que tenemos que vivirlo sin el temor de sentir que eso suena a reproche, simplemente fijar posición. En algún momento a mí me ha tocado fijar posición en contra de políticas del gobierno o planteando una opinión distinta en la liberación de presos, en temas de seguridad, en temas de rebaja de impuestos, entendiendo que la clase media es el motor de la economía argentina. Y creo que, de alguna manera, eso son las coaliciones de gobierno y de oposición. Y las democracias con grupos de interés representados en las coaliciones van a recorrer ese sendero en los próximos años y no nos tiene que asustar ningún debate ni ninguna discusión. Al contrario, tiene que servir para enriquecernos. Oiga, Sergio, en esta profesión, en el periodismo, a veces uno pasa que uno empatiza con entrevistados más allá de su ideología. Y uno de ellos, que no es argentino, y a quien le tengo un gran afecto personal, le quiere hacer una pregunta. Y fíjese que yo creo que usted lo va a reconocer por su tono de voz y también por su acento, porque no es argentino. Lo invito a escucharlo. Hola, Sergio Massa. Nos conocemos hace algunos años. Hemos debatido en distintos foros. Y ambos fuimos candidaturas presidenciales de ruptura. Hoy tú estás en la unidad de la centroizquierda. Y la pregunta que te hago con cariño, afecto y mucho respeto es, ¿cómo ves la unidad de tu sector en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de turbulencias económicas, sociales y sanitarias? Fuerte abrazo. ¿Qué le responde usted a Marco Enrique Fominami, a quien yo conocí en una charla de OCDE? Claro, claro que es chileno. Y lo conocí en una charla de OCDE en Buenos Aires, donde usted participó y también participó Luis Lacalle Pou. Exactamente. Claro. Ahí yo estuve en esa charla que ustedes dieron, invitados por OCDE. ¿Qué le respondería Marco? Que la unidad de la coalición está garantizada, pero que el debate es parte de la unidad. Que tenemos que aprender que las coaliciones son unidad en la diversidad. Y que, en todo caso, la capacidad de los dirigentes tiene que estar puesta en construir síntesis y mostrarle que esa síntesis, de alguna manera, construye futuro a las sociedades. En las coaliciones de gobierno y en las coaliciones de oposición. Al principio hablábamos del tema de los acuerdos en la Argentina. La gran mayoría de los dirigentes de la oposición argentina individualmente a mí me han planteado que hace falta una agenda de acuerdo. Después, obviamente, en público tienen la necesidad de emparentarse a los duros de su coalición. Pero la elección termina. La disputa por el voto ciudadano termina. Y tenemos la responsabilidad de gobernar. Y en esa responsabilidad de gobernar, tenemos que aprender a decir lo que pensamos, pero a encontrar la síntesis. Y eso hace a la unidad de las coaliciones. Bueno, sobre eso, coalición, vamos a seguir conversando en el próximo bloque. Más adelante marcamos una nueva pausa y seguimos conversando en apenas unos minutos con Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados de la Argentina. Gracias por seguir en sintonía. Estoy conversando con Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados de ese país. Sergio, hay quienes en la oposición nos explican cómo usted integra una coalición con el kirchnerismo. Yo viví en Buenos Aires, fíjese, entre el año 2011 y 2014. Seguí muy bien su trayectoria. Y el día de las PASO, hice una transmisión en mi casa porque yo vivía en Palermo y tenía un balcón muy lindo. ¿Y sabe quién fue mi invitado de la noche para analizar su victoria? Alberto Fernández. Conocí al actual presidente en esa circunstancia. Manejaba a un hombre sobrio, muy elegante, manejaba un Peugeot 505, si mal no recuerdo, lo acompañaba abajo una vez que terminó, digamos, la transmisión. Y claro, recuerdo que usted y Fernández, de alguna manera, ideológicamente, son muy distintos al kirchnerismo. Yo sé que usted también se vive muy bien con Máximo Kirchner, con la vicepresidenta, con Guado de Pedro, con mucha gente del entorno de la expresidenta, pero también hay personas que sienten que el Frente Renovador, su espacio político, tiene bastante poco que ver con el kirchnerismo. Entonces, la falta de identidad del peronismo le está pasando también la cuenta al gobierno porque claramente el peronismo no kirchnerista de clase media hoy día no apoyó al gobierno, que fue ese peronismo que usted lo votó y le dio el 22% aproximadamente de los votos cuando se presentó a las elecciones del 2015, Sergio. No, yo creo que la identidad de un gobierno la define la agenda de gobierno, más allá de la cuestión discursiva. Obviamente, en política, las cuestiones discursivas o las cuestiones de prejuicio ideológico, digamos, determinan algunas cosas, pero el fondo de la agenda de un gobierno lo define la acción, lo que hace. Y este es un gobierno que a los trabajadores de clase media argentina les bajó impuestos con el impuesto a las ganancias que el gobierno anterior había prometido y no cumplió, más de 1.200.000 trabajadores. Este es un gobierno que le bajó a las pymes el impuesto a las ganancias al 25%, este es un gobierno que cambió la matriz del sistema tributario de los profesionales con el monotributo. Cuando usted en algún momento de la entrevista me hacía mención al tema de las cosas que no contamos, yo creo que efectivamente a nosotros nos falta potencia para contar el esfuerzo por imponer la agenda de clase media que la Argentina tiene y necesita y que en todo caso es un error nuestro que tenemos que asumirlo como tal, mío y del presidente y de tratar de trabajar para identificar esa agenda de la Argentina con la agenda del gobierno. Sergio, ¿usted cree que Alberto Fernández va a estar disponible para ser candidato presidencial en dos años? El presidente dijo en 2000, hace no mucho, que creo que le quedaban dos años por delante, ¿hay algún cambio respecto a eso? ¿El presidente podría, digamos, definir que solamente gobierna por cuatro años? Yo, la verdad es que hablo mucho con el presidente y nunca aparece, digamos, la discusión del 23 como un tema que nos vaya a poner ni siquiera en tensión dentro de la coalición. Nosotros tenemos que llegar con un gobierno que logre la mayor confianza de los argentinos, con un frente de todos que logre la mayor credibilidad posible entre los argentinos y después las cuestiones de candidaturas en una coalición son secundarias porque lo que definimos son roles y tareas en la administración del gobierno y en la representación de la sociedad. Pero me parece que el contexto en el que estamos hoy en la Argentina con una crisis primero por el fracaso de Macri, agravada por la pandemia y una situación que de alguna manera nos puso a nosotros en un test, en un negativo en el test electoral, nos obliga a pisar la pelota, a escuchar a la gente y no estar pensando tanto en términos personales sino más bien en términos de gobierno. Sergio, me quedan apenas un par de minutos, les pido una respuesta muy breve. ¿Debería la Argentina tomar una posición más frontal en el caso de Nicaragua, donde hay una treintena de opositoras arrestados y donde las libertades civiles han sido restringidas y amenazadas? O en Venezuela, y para qué decir de Cuba, donde la gente en julio pasado salió a protestar y hoy en día hay mucha gente que ha sido detenida. ¿No le parece que en temas de democracia y derechos humanos que Argentina sabe, y mucho, y usted es hijo de la democracia, habría que ser un poquito más frontal, Sergio? Yo tengo una opinión que es pública, personal, lo he planteado a lo largo de los últimos años una y cien veces respecto del incumplimiento de las normas democráticas en Venezuela, lo he planteado con respecto a Nicaragua y la violación de derechos humanos en Nicaragua hace algunas semanas, cuando me tocó visitar el Congreso de Estados Unidos y estaba justo en debate el tema Nicaragua, así que en ese sentido tengo mi propia opinión y además impulso y empujo para que la Argentina tenga una posición que de alguna manera priorice la democracia como valor central. Argentina tiene que ser parte del bloque de países que defienden la democracia frente a las autocracias. Y los derechos humanos también, y bueno, su posición no es la posición dominante hoy día en la coalición respecto a lo que uno puede ver que han sido las acciones del gobierno en estas materias. Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, ha sido un gusto conversar con usted esta noche. Buena suerte, hasta pronto, y las puertas de esta casa televisiva siempre están abiertas para usted. Buenas noches. Muchísimas gracias.